Y recibamos a nuestro celebante, el padre Juan Manuel Muñoz, que preside esta lucha cristiana. Todos de pie. Amarillosa, es mirada del Padre y también del Dios. Esa mirada será sobre mi siempre, jamás me dejan, solo siempre me acompañará. Amarillosa, es mirada del Padre y también del Dios. Amarillosa, es mirada del Padre y también del Dios. Amarillosa, es mirada del Padre y también del Dios. Amarillosa, es mirada del Padre y también del Dios. Amarillosa, es mirada del Padre y también del Dios. Amarillosa, es mirada del Padre y también del Padre y también del Dios. por ellos, por el perdón de sus pecados y por nosotros que con fe, con esperanza nos hemos reunido en esta noche en la casa del Señor, acudamos a Él para que en su misericordia nos conceda también el perdón de nuestras faltas. Dígamos juntos, yo confieso a Dios todos nosotros, y las tres hermanos se le llevamos, y a tres amigos para la obra de misión, con mi culpa, con mi culpa, con mi grande culpa. Por eso, hoy va a Santa María, siempre diga, a los ángeles, a los santos, y a los que se forman, y se cuidan por mi madre de Dios nuestro Señor. Dios como poderoso, que en la misericordia de nosotros, es no de nuestros pecados, sino de la vida eterna. Amén. Amén. Dios como poderoso, que en la misericordia de nosotros, es no de nuestros pecados, no de nuestros pecados, no de nuestros pecados, no de nuestros pecados. Dios como poderoso, que en la misericordia de nosotros, su misericordia. en piedra, piedra en nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Le alabamos, Señor, desde que sigimos, le adoramos, Padre, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres cordero de Dios, hijo del Padre, uno, ser, todas y salvas, con su presión, su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Un solo santo el Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno a quien enseñamos por el Espíritu Santo, invocamos por el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el Espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tiene esto bendita. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con ti, muere la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Escuchemos en esta primera lectura, como el profeta Elías se siente cansado y desanimado, pero un árbol de Dios lo asiste y alimenta para que tenga fortaleza de seguir adelante. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos tiempos, caminó el día por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de reclamo. Sintió deseos de morir y dijo, Basta ya, Señor, dígame la vida, pues yo no aguanto más que mis padres. Después se repostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, Levántate y come. Levántate y come. Enía abrió los ojos y vio su cabecera un pan cocido en las grasas y un pan rodeado. Después de comer y beber, se volvió a repostar y se reunió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó el día, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta orer el monte de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Espíritu Santo, nuestro sello y guía, nos inspira las alabanzas. Él es dulce, huésped de nuestras alas. Cantemos el salmo treinta y tres. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Vendele al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. No tenemos la grandeza del Señor. Y alabemos todos juntos su poder. Cuando el Señor me hizo paso. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor y saltarás de tu flor. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escuche el clamor de los pobres. Y los libra de todas sus angustias. F응 bien. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Ten la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Señor, y yo se logre que se refugiera en él. Haz la prueba y verás, que bueno es el Señor. Señor, y yo se logre que se refugiera en él. Haz la prueba y verás, que bueno es el Señor. Que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás, que bueno es el Señor. Señor, y yo se logre que se refugiera en él. Haz la prueba y verás, que bueno es el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Palabra de Dios. El Señor es de por ustedes. Y por tu Espíritu. Lectura del santo evangelio, servo San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos violaban contra Jesús, porque habían dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre ni a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuren, porque nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Pongo a aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muere. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Por eso sus paisanos empiezan a durar. Primero tenemos que recordar que estamos en un ambiente de una comida. Multiplicación de los panes, hace 15 días. Y la comida es un elemento esencial humano dentro de nuestra vida. Porque hay que comer. Si no comemos, nos muere. Y ya dijimos también que la comida es el ambiente en el que tenemos para establecer unas buenas relaciones o también para establecer unas nuevas relaciones. Porque en la comida nos sentamos y platicamos y hacemos amistades. Y los judíos siguen pensando en ese pan terreno. Los judíos siguen pensando en ese pan que hay que comer para no morirse de hambre. Jesús sigue pensando en ese pan, en esa comida, que no solamente es satisfacer tu necesidad humana, sino que al mismo tiempo le da un nuevo sentido a tu vida. Porque solo es el pan vivo bajado del cielo Jesús el que es capaz de dar un nuevo sentido a nuestra existencia. Porque Él es el único de ir transformando nuestra vida humana en una vida humana que asciende y que no se queda en la tierra. Por eso los judíos se empiezan a dudar. ¿Cómo? Y no es este el santo. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No tiene que vivir a su talidad? ¿No tiene que vivir entre nosotros? Ahora dice que ha bajado del cielo, por eso no es bueno. Pero Jesús está hablando de esa diferencia del pan y por eso no lo entiende. Y termina diciendo de Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Y la vida eterna es aquella vida que nunca has tratado, el santano. Es aquella vida que no tiene principio y que no tiene fin, simplemente se vive. Es una vida, la vida eterna es aquella vida que lo abarca todo, como Dios. Porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios no tiene pasado ni tiene presente y futuro. Dios es y hace la vida con él. La vida eterna con él, así es. No tiene principio y no tiene fin. Simplemente es la vida que lo sacaba junto con Dios. Y les dice entonces, yo soy el pan vivo que ha bajado. Yo soy el pan de la vida. A diferencia del pan que comieron sus padres en el desierto, sin embargo, murieron. Y insiste Jesús, este es el pan que ha bajado del desierto. Para que quien lo toma, no muera. Para que tenga vida y vida con la vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del desierto. Y otra vez se presenta. Yo soy el pan vivo que ha bajado del desierto. Y dice, el que coma de este pan, vivirá para siempre y eterno. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Ah, creo que aquí es mi campeón, ¿verdad? El pan que yo les voy a dar es mi carne. Ahora ya no solamente soy el pan vivo que ha bajado del desierto. Ahora ya no es el que me coma vivirá para siempre. El que me coma no va a morir. Si la demora dice ahora, mi carne es verdadera comida. ¿Para qué? Para que el mundo tenga vida. Y no cualquier vida, sino vida eterna. Ya en la primera lectura hemos escuchado, observado el profeta, ¿verdad? ¿Cómo con ese pan que Dios le da con la vez del ángel? ¿Cuántos días tenía? 40 hasta el monte. Hasta el monte de Dios. Pero después de eso, el Dios tuvo que comer de nuevo. ¿Verdad? Dios la alimenta. El Dios tuvo que comer de nuevo. Elías, según la tradición de Anselí, su libro de los reyes. ¿Cómo elías no creen? Esa pero la paja en medio de un carruaje del pueblo, el diálogo de los reyes. Es el mismo profeta que se ha pasado. Bueno, si elías tuvo que comer con un pan dado por un ángel, 40 años. Nosotros podemos caminar no 40 días, ni 40 años, sino toda una vida. Por eso, creo que hoy deberíamos estar agradecidos con Dios. En primer lugar, por el que, gracias al trabajo que tenemos, que regresamos, no falta el pan en nuestra mesa, nos alimentamos y fortalecemos nuestro cuerpo. A veces se nos pasa la hora, pero el día no se nos pasa, ¿verdad? Comemos. Pero ese pan que comemos, nos mantiene vivos, nos mantiene activos. Pero en el pan eucarístico, ya empezó a hablar hace 8 días, hace el vino, cuando dice Jesús, toma los panes, dando gracias, los parte y los da su discípulo. Es lo mismo que hacemos con la Eucaristía. El pan eucarístico, cuando nos alimentamos de él, no solamente fortalece nuestro cuerpo, lo demás, le da un nuevo sentido a nuestra existencia humana, un nuevo sentido a nuestra vida cristiana en el mundo. Y en el que parece, que a veces pareciera que es un vino, pero ahí está. Hoy, la carta, precisamente la carta del apóstol San Pablo, que los hermanos de Jesús decía, «Despierren de ustedes toda aspereza, toda ira, indignación, insultos, malincencia, toda clase de maldad». Porque eso da un nuevo sentido a nuestra vida, que no es el sentido que Dios quiere para nosotros cuando nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. «Sean buenos y comprensivos y perdónenselos unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo». Y el perdón, ese debe ser fruto de la Eucaristía. Ese es el fruto de la Eucaristía. Y entonces, ese pan eucarístico, tiene que seguir fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra esperanza y dándole un nuevo sentido a nuestra vida cristiana en el mundo. «¿Creen ustedes en Dios Padre todo glorioso, Creador del cielo y de la tierra?» «¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y en la Comunidad de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?» «¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y en la Comunidad de los Santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos?» «¿Creen en el Espíritu Santo?» «¿Creen en el Espíritu Santo, venidos y la unidad de los cristianos, oremos. Que nos damos, oye, Dios. Por los gobernantes de las naciones y por los que tienen responsabilidad en la administración pública, oremos. Que nos damos, oye, Dios. Por la creación entera, obra maravillosa de Dios y nuestro compromiso para cuidarla, oremos. Que nos damos, oye, Dios. Por los que están impedidos, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, oremos. Que nos damos, oye, Dios. Por quienes oran por nosotros, por los que se encomiendan a nuestras oraciones, y por el despranso eterno de nuestros hermanos difuntos, oremos. Que nos damos, oye, Dios. Señor, que nunca nos falte el pan nuestro de cada día como grupo de nuestro trabajo, y que la Eucaristía sea siempre en nuestra vida, de siempre en nuestra vida, un nuevo sentido a nuestra existencia. Roguemos al Señor. Que nos damos, oye, Dios. Padre, esa es nuestra oración. Esto es lo que te pedimos con fe. Tú sabes nuestras necesidades. Concédenos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y cantamos. Amén. 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 Haces al mismo tiempo que se convierta en el sacramento de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor es de con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias a ti en todo lugar Señor Padre Santo Tu Dios Todopoderoso y Efector Porque de tal manera gobierna su iglesia Que en todo lugar y en cada momento No funciona lo que más contiene No cesas en el pecho de asistirla Con la presa del Espíritu Santo Para que confiar a las que intervienen en la voz No a lo mejor de la pregada y de la articulación Ni de que la renacera sea hermoso Por Cristo sea el Señor nuestro Por eso Dios Todopoderoso y Efector Y atrapamos llenos de alegría Ni de que la renacera sea hermoso Ni de que la renacera sea hermoso Santo es el Señor que es el Señor Santo, santo, santo es el Señor el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, 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 En el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres, Señor Padre, y con razón te alaban todas tus pecadores, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, vas a vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que unes canto, un sacrificio sin mancha, desde donde sabe el sol, y con razón te alabanza. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, y con tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan en sus manos. Dando de gracias, te bendijo, lo guardió, y lo dio a sus amigos diciendo, Pongan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el cáliz lleno de vino, mando de gracias, de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión sanadora del Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo al Señor. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu emolación que hiciste devolvernos tu amistad. Para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu y sangre, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transporte en ofrenda permanente para que poseemos de verdad juntos con sus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y las madres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu amistad. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confíbe la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Víctor, al orden de Cristo para los presbíferos y diálogos y a todo el pueblo redirido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que en esta noche has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y juntos, a tus hijos de Atamilia Espinosa y de Obrerario Gutiérrez, cuya fe sólo tú conociste. Y a cuantos pudieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, como no le toman gloria a todos los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, confiar en el que le decimos a nuestro Padre del Cielo, Padre nuestro Padre del Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, para ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy a nuestro Padre cada día, que déjame a nuestras potencias, como también nosotros que amamos, no nos dores caer en la pensación y en la esperanza. Líbranos de todo, mis padres, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que, habitados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Mierda, Señor nuestro Padre del Cielo, Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles que paz desvenga con paz de sol, no tengas en cuenta a nuestros pecados igual a la frente de tu Iglesia y conforme a tu Palabra concedenos la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con tu Iglesia. Amén. 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 Ten piedad de nosotros. 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 ¿Verdad? Bueno, entonces, los primeros eventos, como digo, de la fiesta de San Agustín, van a ser probados, solo aquí. La mitad de la fiesta para el evento la vamos a seguir aquí. Vamos a poner el evento a la frente. Gracias. Y ahora está la segunda parte, ya le estoy haciendo la práctica, por escribir, ya tenemos con mis pasos. Ya tenemos que hacer la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y así es por los amados primeros para nosotros y vamos a hacer un esfuerzo todo este año para los que compramos con familia para que nos acompañe para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe con 10, 15 años de servicio, 15 años. Entonces, vamos a ver Gracias a todos los hermanos que nos han sintonizado por ahí en las redes sociales en Facebook, a quien se quiera reunir con la Virgen, viene mañana en la noche y después mañana el martes la fiesta, el martes 15 de agosto. Entonces, no se podamos, pasamos en el paso, correcto fin de la noche. Podemos irnos en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado. Entonces, comenzamos a morir dulce madres. ¡Azumad el martes ytex, en el mar! ¡Y el mundo está pasado a sus hijos! ¡Azumad el martes en paz y a sus hijos! ¡Azumad el martes en paz y a sus hijos! Nosotros ya no hablábamos Todas las que ya están puestos Hasta que Dios quiera Y ustedes lo presentan Buenas noches Que descansen de su domingo Mañana hay que trabajar Con muchos entusiascos, con muchas ganas Y que hoy bendiga a todos por trabajar Con su familia Nos vemos en nuestro día Buenas noches 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 Gracias por ver el video.